La verdad que el día de hoy se han acercado algunos concursantes más y estamos llegando a la cantidad de 20 concursantes que van a competir por la segunda edición del campeonato de Locro, que se va a hacer el domingo 9 de julio a partir del mediodía ahí en el Polideportivo Municipal. Tenemos que decir que el predio se va a habilitar a partir de las 10 horas y que los artistas van a empezar a tocar 11.30 hasta las 16, 17 horas, que cerca de las 2 de la tarde se va a estar premiando al nuevo campeón de esta segunda edición. También tenemos que decir que tienen hasta para inscribirse hasta mañana miércoles a las 12 horas, así que hay algunos cupos todavía que se pueden otorgar. Nosotros el miércoles por la noche vamos a tener lo que es la reunión ya definitiva, juntando a los concursantes con los jurados y delineando los últimos puntos del reglamento. Tengo que decir que hay 5 ítems que se van a puntuar, como son sabor, ingredientes, presentación del plato, higiene y trabajo en equipo. Bien, únicamente podrán participar personas de Quienzas Peña, ya hay inscriptos de otras localidades, ¿cómo es? La verdad que nosotros nunca le cerramos las puertas a nadie, ¿no? El año pasado vino una familia de Hermoso Campo y una familia de Resistencia. Este domingo tenemos ya confirmado la presentación de la gente de Concepción del Bermejo y también de un participante que el año pasado vino, vio y que es un sespeñense que está viviendo en Formosa Capital y bueno, nos ha pedido la posibilidad de participar y también así lo va a ser, ¿no? Tenemos disponibilidad para 30 lugares, ¿no? Esto es lo que nos permite el predio. Por lo tanto, al día de hoy, a este momento hay 20 inscriptos, hay lugar hasta mañana para venir a inscribirse, pero que la gente no espere, lo hagan lo más antes posible y de esa manera uno le entrega el reglamento. Tenemos que decir que tiene un costo de mil pesos que se le devuelve el domingo para evitar las inscripciones que después no participan, ¿no? Bien, ¿dónde deberán acercarse y cuáles son los requisitos para inscribirse? Bueno, se deben acercar acá a la Municipalidad en la Oficina de Relaciones Institucionales que está en calles 17 y 14 de 8 a 12 horas. Solamente hay que traer el DNI para realizar la inscripción. Está abierto a cualquier persona o a cualquier institución que lo quiera hacer, ¿no? Tenemos que decir que el premio van a ser, para el primer lugar va a ser una olla de 100 litros, para el segundo una de 70 y el tercer una de 40 litros. Y para una suma económica también. Estamos viendo también algún producto más de los artesanos de Sespeña que se puedan entregar. El premio va a estar abierto a partir de las 10 horas y a las 11 va a comenzar la actuación. Es entrada libre y gratuita. La Municipalidad va a condicionar cerca de 800 sillas y mesas. Pero aconsejamos a la gente que lleve también su silleta y de esa manera podamos disfrutar en familia toda una excelente segunda edición del Campeonato del Ocron.